¿Cómo pudiste engañarme? No lo entiendo, no lo sé Este noble sentimiento que yo un día te entregué Esa lágrima me dice que eres mía, yo lo sé Porque lo siento en el alba, aunque te vayas con él Un compromiso social, tú tienes que cumplirle Pero es a mí a quien amas, tú lo sabes bien mujer No te cases con él, no te cases con él Porque ese hombre no lo amas No te cases con él, no te cases con él Porque eres mía y de nadie más No te cases con él, no te cases con él O te vas a equivocar No te cases con él, no te cases con él Porque eres mía y de nadie más Esa lágrima me dice que eres mía, yo lo sé Porque lo siento en el alba, aunque te vayas con él Un compromiso social, tú tienes que cumplirle Pero es a mí a quien amas, tú lo sabes bien mujer No te cases con él, no te cases con él No te cases con él, no te cases con él Porque eres mía y de nadie más No te cases con él, no te cases con él No te cases con él, no te cases con él Porque eres mía y de nadie más En la vida hay errores que se comes en una vez Y por causa del destino a mí me tocó perder A mí me tocó perder Y fue por causa del destino Mami no te cases con él Ven y quédate conmigo No me abandones mujer En la vida hay errores que se cometen una vez Y por causa del destino a mí me tocó perder Si tú te cases con él, quedaré muy confundido No, no, no te cases con él Ven y quédate conmigo En la vida hay errores que se cometen una vez Y por causa del destino a mí me tocó perder Mírame a los ojos, no entiendo Porque te cases con él Si sabes que te estoy amando Y tú me amas a mí también En la vida hay errores que se cometen una vez Y por causa del destino a mí me tocó perder No cometas ese error en tu vida Que lo vas a lamentar Por favor, no destroce mi alma Mi corazón no aguanta más Y me voy Julián Esteban y me voy Y me voy ¡Oh, no, 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 no!